El grosero regalo de Navidad del príncipe Jerry a la reina, no es la vida una perra. Se cree que Jerry y su esposa Meghan Markle pasaron esta Navidad en su casa en Montecito, California. Este año marcó la primera Navidad de su hija Lilibet. Ella era uno de los cuatro bebés reales a los que la reina hizo referencia en su discurso de ayer, los otros eran el hijo de la princesa Eugenia, o August, la niña de la princesa Beatriz, Siena, y el tercer bebé de Zaratindal, Lucas. Su Majestad pasó el día de Navidad en el castillo de Windsor después de cancelar los planes para ir a su residencia de Sandringham. A ellas se unieron el príncipe Carlos y Camilla, así como el príncipe Eduardo, Sophie y sus dos hijos. El príncipe William y Kate, duquesa de Cambridge, pasaron el día en su residencia de Ammerhall con sus tres hijos y algunos miembros de la familia Middleton. Este año marca la tercera Navidad consecutiva que los Sassex pasan lejos del resto de la familia real. El año pasado, una prohibición de viajar impidió el regreso incluso si hubieran querido, mientras pasaban la Navidad de 2019 en Canadá con la madre de Meghan, Doria Ragland. Habían pasado los dos años anteriores en Sandringham con el resto de la realeza. Como parte de las festividades de Sandringham, los regalos se intercambian en Nochebuena. Las mesas de caballete se colocan en el Salón Rojo en la residencia de Norfolk, con secciones de las mesas marcadas con cinta que muestra dónde debe estar el regalo de cada miembro de la familia. Los miembros de la realeza se escabullen a la sala para colocar sus regalos en la mesa durante toda la tarde, antes de que se abran los regalos a las 6 p.m. En años anteriores, el príncipe Felipe supervisaba la velada. Los regalos, en general, son baratos y cómicos. Es una de las tradiciones festivas no escritas de la realeza. Jerry, según unos relatos desenterrados, es particularmente bueno con sus regalos. Disfruta de una relación cercana con la reina, y aparentemente sabe dónde puede y dónde no puede traspasar los límites. El biógrafo real Brian Oye afirmó que le dio a su abuela un gorro de ducha con el lema Eintlaifabe en 2013. Se cree que la reina disfrutó mucho del presente. Jerry fue uno mejor otro año, según los autores de la biografía no oficial de Jerry y Megan Finding Freedom. Los autores Omid Scovia y Caroline Durard escribieron, en otra ocasión, le regaló a su abuela un juguete para cantar Big Mouse Billy Bays que se decía que se sentaba con orgullo en Balmoral. El juguete cantor funcionó tan bien que Megan optó por algo similar varios años después. En 2017, el debut navideño real de Megan, le compró a la reina un hámster de juguete que canta. Su majestad, según un informe del Daily Star en ese momento, se rió y dijo, «Puede hacer compañía a mis perros». Una fuente de la realeza le dijo al periódico, «Megan compró un pequeño hámster que canta con una cuerda para su majestad». Fue muy divertido, especialmente cuando los Corgis intentaron agarrar el juguete. El informe también dijo que los amados Corgis de su majestad destrozaron el juguete. Más tarde, Jerry se abrió a la primera Navidad de Megan con la realeza cuando fue el editor invitado del programa Today de BBC Radio 4. Él dijo, «Ella realmente lo disfrutó. A la familia le encantó tenerla allí». Siempre existe esa parte familiar de la Navidad, siempre existe ese elemento de trabajo también. Y creo que juntos lo pasamos de maravilla. Sin embargo, una persona que no recibió el memorando sobre los cómicos obsequios fue a la princesa Diana, la madre de Jerry. En su primera Navidad en Sandringam en 1981, no le habían hablado de la tradición, y compró una serie de artículos de lujo. Estaba mortificada, pero el resto de la familia real supuestamente la encontró extremadamente divertido. Después de haber comprado a la princesa Anna un jersey de Cachemira, recibió un portarollos de papel higiénico a cambio de su cuñada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!